La fuga de un balón de gas doméstico causó zozobra en una humilde familia y los vecinos dirigieron Tupac Amaru, cuadra 8, ubicado en el distrito de Morales. Amandi Herrera Ramírez dijo que aproximadamente a las 10 de la mañana su balón de gas se había terminado, por lo que de inmediato llamó a una conocida empresa repartidora de gas para solicitar una recarga. La infortunada mujer aseveró que después que el personal colocó el balón en su cocina, todo andaba bien, cuando de pronto solo vio que su saco de arroz, fideos, sillas, mesas de plástico, teléfono celular y trapos de cocina ardían en llamas, por lo que pidió auxilio para controlar el siniestro, pero todo fue imposible. A este lugar llegaron efectivos policiales y el cuerpo de bomberos, quienes evitaron que el balón de gas explote y genere pérdidas humanas. ¿Cómo sucedió este hecho? Mire joven, buenas tardes, disculpe, yo estaba adentro de mi cuarto y mi gas se me terminó y vine a mi vecina, le dije vecina, ¿no tendrás un número para llamar para mi gas? Ya me dice, me dio la vecina el número y el joven entró a instalar mi gas. Y yo estuve cocinando y de ahí salió, no sé, yo no escuchaba nada, si había alguna fuga, nada, y de frente así explotó para allá el gas, de frente a mi arroz, todas mis cosas se me han llamado. ¿Qué es lo que has hecho primeramente antes de eso? He salido y he cogido agua, he pedido auxilio a los vecinos, digo por favor ayúdenme, les digo se están quemando mis cosas y me han corrido a ayudar a los vecinos, me han ayudado pero no podíamos apagar y mis cosas se me han quemado, yo soy una persona pobre que recién estoy acá, estoy saliendo adelante y no tengo nada. ¿Qué es lo que se ha quemado la vecina? Se ha quemado, primeramente he tenido un saco de arroz, se me ha quemado un celular que estaba en mi arroz, se me ha quemado un galón de aceite, mis mesas, mis tazones, mis manteles, todo se me ha quemado en mi cocina, mi cocina, también ahí está afectada. ¿Aproximado a cuánto ascendería la pérdida? No sé, señor, de verdad no. ¿Ustedes de inmediato han llamado al cuerpo de los convé, o a la policía? Sí, gracias a los vecinos que ellos salieron, me apoyaron, ellos salieron, han llamado y llegaron inmediato y me ayudaron. Gracias a Dios que no hubo ninguna explosión. ¿No te has logrado, digamos, lastimar de repente algún de su parte de tu cuerpo? No, nada, joven, gracias a Dios nada. ¿No han hecho daños materiales? Solo daños materiales. ¿Es la primera vez que te sucedió? Sí, primera vez, joven. Siempre, todo el tiempo, yo me confío del joven que entró, yo pensé que sabía el joven trabajar de verdad y no quiero que a otra persona le suceda eso. Que miren a quién van a poder llamar, a quién les pueda apoyar en eso, porque es algo peligroso el gas. ¿De qué empresas estaríamos hablando? La verdad, yo desconozco, yo no conozco acá y la que conoce es mi vecinita y la que me llamó el número, no, yo desconozco de verdad, no sé. ¿Los bomberos han logrado, digamos, controlar este? Gracias a Dios, sí, gracias a Dios los bomberos. Podría explotar, pero llegaron a tiempo los bomberos, la policía, estoy agradecida de ellos. Muy bien.